El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva en contra de los implicados en el rapto y posterior asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez Ramón Canela nos presenta los detalles, venga. Además de ratificar la prisión preventiva en contra de Manuel Rivas y Jorge Luis Abreu Fabián, al es el taxista, los jueces concedieron dos meses de prórroga al Ministerio Público para presentar la acusación formal. Nosotros entendemos que el juez actuó conforme al derecho porque el caso es complejo y se necesita, nosotros mismos tenemos ciento y algo de diligencias procesales que el Ministerio Público debe efectuarla. En tanto que los abogados Carlos Salcedo y Plutarco Jaques, representantes de Manuel Rivas y Jorge Luis Abreu Fabián, aseguraron que la decisión habrá de ser objeto de recusación. El mantenimiento en prisión de Manuel Rivas es una manifestación clara de que el sistema de justicia, como lo declaró el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está siendo objeto de manipulación por las turbulencias de las percepciones. Los jueces están atendiendo más que todo al juicio paralelo de los medios, al juicio paralelo de la ciudadanía que exige sangre y cabezas, pero que en este caso particular tienen postrado a un Manuel Rivas que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de sangre y que mucho menos le ha puesto la mano a recursos del Estado, que es decir, recursos del público. Se quedaron sin casos, se quedaron sin pruebas y estos dos meses, esperemos que se venzan los dos meses, que van a venir igualitos sin nada, porque esa es la práctica que ellos hacen. Por el homicidio de Junior Ramírez también son procesados Lucas Tobías Ortega Duarte, Víctor Elisander Ravelo Campo, Antonio Mercado, Faustino Rosario y Edi Zorrilla. En tanto que Argenis Contreras, sospechoso de disparar contra Ramírez, se encuentra preso en Estados Unidos por asuntos migratorios. La barra de la defensa de Manuel Rivas informó que este miércoles someterá un recurso de apelación contra la decisión, mientras que la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción de los demás imputados será el próximo 21 de enero. Ramón Canela, CDN